Hola, ¿qué tal amigos seguidores de las redes sociales y de la página web de Contrapunto Noticias? Hoy tenemos el placer de tener a la doctora Rosa Elena Malpica Serrán, quien es responsable del programa de VIH y de la jurisdicción sanitaria número 2. ¿Cómo bien? Muchas gracias, también un placer estar acompañándonos. También tenemos a Sergio Masté, quien es el director del grupo Contrapunto. Gracias, Yagi. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, recientemente se hizo la jornada académica con el motivo del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. ¿Se cumplieron los objetivos? Claro que sí, afortunadamente logramos cumplir los objetivos. Primeramente que en nuestra jornada académica en el Teatro 8 de octubre, en colaboración con el Instituto para la Cultura y las Artes del municipio de Víctor Juárez, nos facilitó el teatro y vinieron expertos en los temas de VIH, VIH y geriatría, VIH embarazadas, VIH y retos para la adolescencia, y derechos humanos, estigma y discriminación de las personas que viven con VIH. Después tuvimos una jornada cultural en el Parque de las Palapas, donde tuvimos varias expresiones artísticas y logramos, en colaboración con las organizaciones civiles, hacer pruebas rápidas de VIH y, bueno, llevar información a las personas que de otra manera no la hubieran obtenido, no hubieran sabido cómo realizarse una prueba. Y el domingo culminamos en el día, justo el día mundial de la lucha contra VIH y Sida, y en la formación del lazo humano en Playa del Filiz. Una buena afluencia en los tres eventos. En los tres eventos, afortunadamente, la ciudadanía respondió, exactamente, y como le digo, logramos el objetivo que era dar a conocer, poner al alcance de la población la información que de otra manera no les hubiera llegado. Y claro, siempre en colaboración con las organizaciones civiles, que ha sido su participación muy importante para con nosotros. ¿Cuántas pruebas rápidas realizaron? De lo que fue, del día 22 de noviembre, porque el día 22 de noviembre es el Día Nacional de la Prueba Rápida, y allí tuvimos una jornada en los puntos de venta y en las terminales de ADO, que también es otra empresa socialmente responsable que ha colaborado con nosotros, y tuvimos haciendo pruebas rápidas. Y desde ese día, el 2 de diciembre, se realizaron aproximadamente, creo recordar, 500, sí, 1,044 pruebas, 1,044, y se repartieron 14,000 preservativos. Usted me dice que realizaron 1,044, anteriormente, ¿cuántas han realizado? Comparado con 2018. Con 2018, pues muchas menos, no tengo ahorita el dato exacto, lo que yo puedo decir es que de lo que va del 1 de enero a esta fecha, sí hemos realizado 570, perdón, 7,000 pruebas, 7,000 pruebas, perdón, y hemos repartido 570,000 preservativos. Entonces, hemos tenido, bueno... Mucha actividad, mucha actividad, mucha actividad, sí. ¿Cuántos, cuáles son los métodos para prevenir el VIH? Bueno, el método más importante es, toda persona con vida sexual activa debe usar el preservativo, tanto masculino como femenino, porque ya también el preservativo masculino, perdón, femenino está a disposición. O sea, desde que empiezan a tener relaciones sexuales hasta la edad no importa, ¿no? No, la edad no importa. O sea, no porque tiene 50 y dicen, ah, pues a mí no me va a dar. No, claro, todos estamos, todos estamos expuestos, pero siempre y cuando también tengamos lo que llamamos, este, pues prácticas de riesgo, que sería que yo soy una persona que, que bueno, que tengo, pues si no múltiples parejas, pero bueno, estoy soltera y tengo relaciones con varias parejas, bueno, si en algún momento yo no utilizo el preservativo, pues obviamente tengo muchas más posibilidades de que se me transmita el virus que una persona que tiene una sola pareja. o que utiliza este preservativo. ¿En dónde se hacen las pruebas rápidas? ¿En qué lugares pueden asistir? ¿Y qué requisitos necesitan para poder llegar? Bueno, las pruebas rápidas están a disposición en todos los centros de salud, hospitales del sector salud. Cualquier persona que desee conocer su estado de salud o tenga sospecha por, como decíamos, alguna práctica de riesgo, pueden solicitarla, que es gratuita, segura, confidencial. En los menores de edad, se, pues, se solicita nada más que acudan acompañados, ya sea del padre, padre, madre, tutor, o alguna persona mayor de edad que pueda, este, acompañarlos, sobre todo para darles el apoyo en caso de que hubiese un resultado que fuera reactivo. Sigue siendo estigmatizada este problema en pleno siglo XXI, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente, y es por eso que las personas, cuando hay este tipo de jornadas, a veces duran en acercarse porque, pues, temen que los vean personas y digan... Como esos tabús, ¿no? Exactamente, ¿por qué me estoy haciéndolo? ¿Por qué se está haciendo la prueba? ¿En qué dirán? Exactamente, pero nosotros pues siempre decimos que más vale conocer nuestro estado de salud a tiempo que, este, que, bueno, pasar sin saber si estoy cortador o no y llegar a tener un tratamiento oportuno. ¿Por qué es importante la elección temprana? Exactamente. ¿Cuánto tiempo es lo que antes de que tenga, ahora sí que el SIDA? Porque primero es VIH, ¿no? Bueno, este, el VIH puede pasar hasta 10 años sin que la persona sepa que es portador porque mucho depende del sistema inmunológico, es decir, sabemos que el VIH es un virus que cuando entra en nuestro cuerpo ataca nuestro sistema inmunológico, que es la defensa. Entonces, en el momento en que el virus alcanza una cantidad suficiente y nuestro sistema inmunológico este, se, se detiene lo suficiente, las enfermedades que llamamos oportunistas entran en acción y son las que nos dan signos y síntomas. Entonces, este, puede pasar mucho tiempo y la persona... O sea, puede pasar hasta 10 años y no tiene los síntomas. Hasta 10 años sin que, sin que se detecte. O sea, por eso es que siempre se haga la... Por eso, como decía, la persona que sospeche que tuvo una práctica de riesgo y no solo hablamos de relaciones sexuales, por ejemplo, personas que utilizan drogas inyectables, que comparten las jeringas, también, o sea, si existe esa práctica, pues también se le sugiere. En el caso, por ejemplo, de las mujeres embarazadas, por normativa, toda mujer embarazada que llega a su consulta de primer contacto, se le debe realizar una prueba, posteriormente cada, cada trimestre del embarazo y en un momento antes del parto, también se le realiza su prueba para, para saber si es portadora o no, porque, pues recordemos los periodos de... A pesar que la persona esté con este virus, ¿el bebé va a salir infectado? Bueno, esto, eso depende precisamente por eso se hacen las pruebas a las mujeres embarazadas, para oportunamente detectar y si la mamá es portadora, empieza a tomar un tratamiento y se puede evitar que el bebé se le transmita la infección. Y bueno, debemos saber también que una mujer portadora de VIH que está tomando apegado su tratamiento y en apegado quiere decir que lo toma como debe de ser que lo indica su médico tratante, este, aunque ella sea portadora puede llegar a ser indetectable, esto quiere decir que la, el virus que hay en su cuerpo, ninguna prueba lo puede, es tan poquito que no hay prueba que lo mire, entonces quiere decir que si ella se embaraza, su bebé va a nacer sano, entonces es posible. Pese a la información que se da año por año y los programas que se implementan, ¿aumentan los casos año por año? ¿O va a la baja? Es algo que es como lo miremos, puede ser que estemos viendo que los casos suben pero es porque hay mayor detección, es decir, con estas jornadas, exactamente, si nosotros las llevamos las jornadas y las personas se hacen la prueba, una persona como le digo que en un momento dado nunca hubiera sabido y de repente le dices, ah, hace su prueba por conocer y resulta que es reactivo, bueno, tenemos un caso que de otra manera hubiera pasado desapercibido, entonces es dependiendo como veamos las cifras, pues que haya más detección porque estamos incidiendo en la población a que hagan la prueba, pero no porque el número de casos sea demasiado alto, habría que considerar, sí, exactamente. ¿Y qué pasa cuando detectan que una persona tiene el virus? ¿Hablan con él? ¿Lo mandan a un departamento? Claro, claro, porque si las personas tienen que saber que nosotros para realizar una prueba rápida, antes de eso nos hemos capacitado para poder, porque antes de hacer la prueba también se da una, una que llamamos pre-consejería, entonces tanto a nosotros como las organizaciones civiles que nos acompañan o las personas que hacen pruebas de detección, este, anteriormente ya estamos capacitando, nosotros hemos estado, este, capacitando personal, incluso personal de salud municipal, ya hemos llegado a los siete municipios para poder capacitarlos, entonces para poder decirle a la persona, antes de la prueba, qué es lo que vamos a hacer y posterior a la prueba, en caso de resultar reactivo, tenemos que indicarle qué es lo que vamos a hacer y también darle la contención, porque obviamente, aunque sabemos que hoy el VIH no es causa, o sea, no es sinónimo de muerte, hay personas que sí, se asustan mucho y entonces tenemos que darles la contención, saberlos llevar, conducir y vincularlos con el servicio que van a tener, ya sean derechohabientes de IMSS, ISTE o cualquiera de los otros servicios o de la Secretaría de Salud. Sí, porque en ese momento, me supongo que es un impacto que le causa a la persona, o sea, estás de esto, y si no están preparados para ello, puedes desembocar en otra enfermedad. Claro, claro, yo creo que ante una cosa, cualquier enfermedad, a veces no estamos preparados, pero por eso es que necesitamos hacer llegar a la gente toda la información para que ante una noticia así, bueno, aunque el impacto sea, poder darle la contención que necesites y que sepa que el tratamiento es completamente gratuito, hay más de 400 lugares en la república donde se da atención a los pacientes, y hablo de la república porque sabemos que Quintana Roo es un estado que tiene población importante, entonces va, viene y se pueden trasladar de un lugar a otro y continuar su tratamiento. En el programa de la lucha contra el VIH, ¿quiénes somos que colaboran? Bueno, en el programa jurisdiccional estoy yo como responsable, está el licenciado Omar Quiroz, que es mi colaboradora de la parte administrativa, pero él también está certificado y hace pruebas y da pre y post consejería, y la licenciada en enfermería, Carla Aranda, ella es precisamente la de gestión comunitaria, ella es la que hace el vínculo entre el programa jurisdiccional con todas las asociaciones civiles, las empresas socialmente responsables, las direcciones de salud municipal, entonces... ¿Todos ellos son voluntarios? No, somos parte del programa de la Secretaría de la Jurisdicción. ¿Aparte tienen voluntarios que participan? Aparte, bueno, participan... Sí, ellos no forman, digamos, parte del programa como tal, pero hay una vinculación porque ellos tienen muchos años en que se formaron como organizaciones y probablemente hay personas en ellos que viven con VIH, que forman parte también de los colectivos LGBTTI, que también están muy involucrados en esta lucha. Hay una organización que son mujeres viviendo con VIH, entonces todos ellos también están preparados y tienen ya mucha experiencia, entonces al vincularnos, obviamente que llegamos a más personas. Muchas gracias. ¿Algo más que quiera agregar o qué mensaje le dice usted a la ciudadanía? Pues solamente invitarlos a que participen cuando haya estas jornadas o que se acerquen si tienen duda a sus centros de salud y no solamente duda en cuanto a VIH, sino bueno, en todas las infecciones de transmisión sexual, en recibir información, a los jóvenes también los invitamos. Es muy fácil prevenir el virus, simplemente cuidarse, utilizar este preservativo en las relaciones sexuales y pues tratar de no compartir, si se es usuario de drogas inyectables, no compartirla así. Pues muchas gracias por esta pequeña entrevista. Muchas gracias a ustedes. Es un placer tenerlas aquí, espero que no sea la primera vez. Bueno amigos, nos despedimos de esta entrevista. Soy Jacqueline Vázquez y nos vemos hasta la próxima. materna. Gracias por ver el video.